un bandido bug de la marca Gogan azulito vamos a calar primero lanza amigos con bandido de las ramitas con bandido de las ramitas un bubito ¡Gracias! 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 Esta alubina esta guay, no te... ...no te vas a ir, no te me vas a ir... ...y no te me fuiste... se vino la tercera base amigos en la tercera bala para el agua aquí traigo otra vez, se la saque, valió chetos ¿crees que salga en este primer tiro? ¿tú que dices? ¿que no? ¿un poco no confías en Oscar Fish? mira, ¿un poco no confías en él? ¿un poco no confías en él? con esta minivass se va, se viene, se va, se viene, se va, se viene, se va, se viene ¿cómo la ves con esta minivass? mira que yo grabo todo tírala, agárrala la boquita aviéntala hasta allá, hasta el fondo captura ahí no, captura y libera te van a te van a decir muchas cosas de repente api, man, phe, man, phe, man, phe, man, phe, man, phe, man te van a decir qué, ¿sí? tírala la boquita tírala la boquita y ¿tírala la boquita para phe y bueno ahora hay una loguina se soltó, estaba buena esa loguina normal la absorbió